Ya estamos a punto de empezar Amor de Verano, en nuestro nuevo set, con las islas de Haití. Ahí está Gino, Tilsa, Tapayasita. Siendo las 4 y 37 de la tarde, no he almorzado y mi última comida fue a las... Hay un café que me metí a las 2 del día. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Tengo hambre! ¡Me pongo un McBud! ¡Me pongo un McBud!